¿Qué es la pasión del orgullo? ¿Qué es la pasión del orgullo? La noche que precedió a su muerte le martirizaron abofeteando su divino rostro. El día mismo de su muerte desgarraron a fuerza de azotes su adorable carne. Le dejaron manando sangre. Todo su cuerpo no fue sino una sola llaga. Sus huesos quedaron descubiertos y su cabeza fue coronada de espinas. Después de tantos suplicios le hicieron llevar la cruz hasta el Calvario. Allí le crucificaron clavándole sus pies y sus manos y le amargaron la boca con miel y vinagre. Meditemos estos espantosos suplicios. Entonces, entremos en el pensamiento del Dios que sufrió y quiso con esto inspirarnos odio a nuestra carne. ¿Quién se atreverá después de esto a regalar su cuerpo, a evitar los padecimientos, a entregarse a los gozos y placeres? ¿Quién no se decidirá a mortificarlo y hacerlo sufrir? No se puede ser cristiano sino con esta condición. ¿Qué examen debemos hacer aquí en nosotros mismos? ¿Cuántas reformas en nuestros sentimientos y en nuestra conducta? Amamos tanto los placeres, tenemos tanto penas y padecimientos, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos cristianos? Los oprobios que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo descargaron sobre él. En el huerto de los olivos fue preso y conducido como un criminal a casa de Caifás, en medio de mil gritos insultantes. La noche que sigue a su prisión fue entregado a merced de sus enemigos que lo martirizaron agofeteándole y escupiéndole el rostro. Y después de esto le vendaron los ojos y le hirieron con duros golpes y le gritaron, ¿Adivina quién te ha herido? El día que siguió a esta afrentosa noche le arrastraron por las calles de Jerusalén, vestido como un loco. Se mofaban de él y le insultaban como un malhechor. Llevado enseguida al tribunal de Pilatos, fue puesto al igual que Barrabás. Todo aquel pueblo que poco antes le había recibido en triunfo, proclamó que Barrabás, ladrón y asesino, era menos culpable que él, y pidió con gritos de rabia y furor la muerte de aquel que no había hecho jamás sino bien. Después se le coronó de espinas, se le echó sobre los hombros un girón púrpura como manto real y se le puso en la mano una caña a guisa de cetro. Y todo el pueblo se mofó, como a rey de burlas. ¿Dónde está su renombrada sabiduría? No se le consideró ya sino como un loco. ¿Qué se hizo de su gran poder? No se vio allí sino debilidad. ¿Qué se hicieron su inocencia y su santidad? No fue ya, en la opinión pública, sino un criminal y un blasfemo, más digno de muerte que los ladrones y asesinos. Se le crucificó entre dos ladrones como al más criminal de ellos. Y todo el pueblo agrupado alrededor de la cruz le llenó, hasta su último suspiro, de insultos y desprecios. He ahí como Jesucristo nos enseña la humildad, la sumisión, la dependencia. He ahí como condena el orgullo. Que no puede sufrir los menosprecios. Que se impacienta por las cosas más ligeras y que murmura por las pequeñas contradicciones. ¿Cómo condena el amor propio? Que se subleva por la preferencia dada a otros, las susceptibilidades y las pretensiones. He ahí como nos enseña a contentarnos solamente con la estimación de Dios y a no hacer caso de los juicios humanos, de la opinión pública y de los vanos discursos de los que se burlan de la piedad. ¿Qué fruto hemos sacado hasta el presente de estas divinas enseñanzas? ¿Qué progreso hemos hecho en la tolerancia de los desprecios, de las palabras ofensivas y de las heridas del amor propio? ¡Oh Jesús, verdaderamente humilde, tened piedad de nosotros y convertidnos! Tomado de las meditaciones para todos los días del año, para uso del credo y los fieles. Padre Andrés Zamón, cura de San Suspicio Meditaremos lo que Cristo padeció de parte de sus enemigos y veremos sus dolores y sus oprobios. Tomaremos enseguida la resolución de abrazar de todo corazón las ocasiones de mortificarnos o humillarnos y de renunciar a la pretensión del orgullo y del amor propio como toda sujeción de sensualidad. Nuestro ramillete espiritual serán las palabras del apóstol, armaos con el recuerdo de los padecimientos de Cristo en su carne. Vivo, alma querida, envuelto en el silencio y mudo, porque estoy, aquí donde me ves, perpetuamente encadenado ante los modernos herodes de la tierra. No oyes cómo se levanta hasta el cielo su insolente interrogatorio, a mí que soy el poder, la verdad y el único maestro. Cayo por amor tuyo, pensando en ti, a quien redimo con la condenación inominosa de los gobernantes. Jueces de los hombres, pero no de mi doctrina. Ellos ambicionan autoridad de tiranía para descargarla en mí, y yo soy su perpetua víctima. Para ellos el trono, para mí el escaño de irrisión. Para ellos el cetro de oro, y yo siempre con la caña de la burla. Para ellos séquito de aplausos e incensadores, para mí la cohorte del desprecio y los sallones. Para ellos diademas y homenajes, para mí una corona de espinas, para mí el olvido. Y si alguna vez recuerdan a este rey, en las alturas ficticias de la tierra, mi solo nombre atrae la tempestad del odio, la persecución legal y la blasfemia. Aquí me tienes, puesto en tela de juicio por un mundo que vive de mi aliento. Enmudezco, porque en el sagrario soy la encarnación de la misericordia y del amor. Y ese desacato a mi soberanía, el desconocimiento de mi realeza en las leyes que rigen a los pueblos, es el ultraje directo, blasfemo, a mi persona, a mí, que vivo abatido, sacramentado entre los humanos. Esa injuria es el reto a este Jesús Eucaristía, que te habla desde un altar, convertido con frecuencia en el pretorio de Pilatos. Aquí, alma consoladora, aquí en el tabernáculo, recibo manso las afrentas del esclavo y la sentencia del villano. De aquí, de este calabozo en que vivo perdonando, se me saca únicamente cuando los tribunales de la tierra, han decretado flagelarme, para presentarme luego ensangrentado a las iras populares. ¿Cómo se siente aliviado mi divino corazón con vuestro desagravio? Ese escarnio de los poderosos, lo compensa en esta hora santa el amor ardiente de los míos. Lo reparáis vosotros los ricos, humildes, y los pobres resignados. Desde aquí, desde el altar, yo os bendigo, amigos fidelísimos. Por esto hablad, hijos míos, exigid milagros de mi amor. Vosotros, los predestinados de mi corazón, hablad, soy el rey de las misericordias infinitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!